Es el año 2040, ya han pasado 30 años desde la primera guerra espacial que casi terminó con la humanidad. Y ahora las Naciones Unidas Espaciales están probando nueva tecnología en sus aviones tipo caza. Todo esto para prevenir cualquier amenaza desde el planeta Eden, que es muy similar a la Tierra y donde humanos y centradis se vuelven aliados. Él es Isamu Alva Dyson y su YF-19. Sin duda, si eres fan de la cultura meca, aviones, robots gigantes tripulados con múltiples armas y con extraordinarias transformaciones mecánicas, puede ser que lo primero que se te venga a la mente es algo así como robots tecnológicos en inglés, un nombre que no mencionaremos. Así fue uno de los primeros acercamientos de este género en la década de los 80s en nuestro continente. Pero si realmente quieres ir a sus orígenes, macros es la única respuesta. Así que no te pierdas este out of the box donde le haremos una revisión detallada a la nueva y esperada Valkiria de Isamu, de la colección DX Shogokin, que gracias a Damme llegará a México. Así que comencemos el review. Como puedes apreciar, esta figura viene en una caja decorada con increíbles fotografías en sus mejores poses de acción. Ya en el interior de la caja podemos observar esta Valkiria así como todos sus accesorios perfectamente bien protegidos en su blister. Y por supuesto, un manual del cual hablaremos más adelante. La historia original se desprende del universo de Macros, en donde la humanidad se enfrenta a múltiples batallas espaciales y el uso de la tecnología en armamento es cada vez más avanzado. Y sin duda, Macros Plus, ya sea en su formato de OVAS o en la edición definitiva, es una de las joyas de la corona en este género. Pues su animación, dirección, diseño de personajes y por supuesto su música marcaron un precedente en el año de 1994. Y que hasta el día de hoy se mantiene entre las mejores producciones. En esta ocasión te presentamos esta nave tipo caza que pertenece al proyecto Supernova de las Naciones Unidas Espaciales. En su versión DX Shogokin, que se caracteriza por un increíble diseño, su tamaño y sus articulaciones, las cuales combinan materiales de plástico con metal. Pero sin duda lo que más destaca de esta línea de colección son los detalles a escala, pues podemos observar en toda la figura un gran nivel de realismo. En Macros Plus, la historia principal se centra en tres personajes que crecieron juntos en el planeta Eden. Y es ahí donde conoceremos a Isamu Alba Dyson, un intrépido y temerario piloto con muchos problemas de autoridad. Pero que está dispuesto a todo para demostrar que el prototipo desarrollado por Industria Shinsei es mejor que el prototipo de su antiguo amigo GULT, ya que el YF-19 se controla manualmente a diferencia del YF-21 que se controla mentalmente. Pero no te preocupes si aún no has visto esta increíble historia, pues como siempre este video está libre de spoilers. Pero sin duda te recomendamos ampliamente y que no te pierdas esta joya de la animación. Esta nueva figura de colección cuenta con tres transformaciones. La primera en su forma de combate, en la cual puede transportar a piloto y copiloto. Y para esto contaremos con tres pequeñas pero muy detalladas figuras en miniatura. La primera es Isamu portando su casco. La segunda es sin casco después de un desafortunado accidente en la cabina. Y la tercera figura es Jan Neumann, el diseñador de este poderoso prototipo. Esta valquiría cuenta con numerosos detalles para posarla en distintas posiciones, desde su tren de aterrizaje hasta el modo vuelo. Y para esto contaremos con una base especial que cuenta con tres aditamentos para combinarla con todas sus transformaciones. Y hablando de eso, pasemos al modo híbrido o caminante. En esta transformación las turbinas se convierten en los pies de este mecha y a los lados se despliegan sus brazos, los cuales cuentan con un armamento balístico pesado así como un escudo. Y es aquí donde ya podemos apreciar el gran diseño que tiene esta pieza de colección, pues todas sus transformaciones son mecánicas y de ensamblaje. Ahora es el turno de la transformación final, la cual nos presenta a un poderoso mecha con motores termonucleares, los cuales le permiten moverse a altas velocidades, combinando su armamento tanto balístico como de plasma. Y para esto contaremos con dos efectos de poder de material traslúcido para recrear las distintas poses tal y como lo vimos en el anime. Y hablando de accesorios, para sus manos aparte de los puños contaremos con tres pares intercambiables, dos de estos para sujetar su armamento y uno más con los dedos extendidos. Y recordemos que contaremos con la base especial con distintas piezas para combinar cada una de las transformaciones. Un poderoso rifle, los efectos de poder y por supuesto los tres tripulantes en miniatura. La poderosa Valkyria mide más de 30 centímetros de largo y más de 20 centímetros con sus alas en modo combate. Y para poder seguir paso a paso cada una de sus transformaciones contaremos con un manual bastante detallado, donde conoceremos un poco de su historia, así como cada uno de sus detalles mecánicos y sus compartimientos. Esta nueva arma de las Naciones Unidas Espaciales se une a la colección de DX Shogokin, pero no será el único, así que dinos a ti que otra figura del género mecha te gustaría ver en este canal. El YF-19 tripulado por Isamu, Alba Dyson de Macross Plus, ya está disponible con nuestros distribuidores y su costo es de $4,750 pesos. Sin duda es una pieza que no puede faltar para los amantes de este género. Recuerda que Dam no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana ingresa a www.animéxico-online.com, visita nuestro catálogo y dirígete a la sección ¿Dónde Comprar? No olvides suscribirte al canal y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún lanzamiento de cada una de las figuras que gracias a Dam llegarán a México. Nos vemos pronto en el próximo Out of the Box.